El caso de Esmeralda Richis ha estremecido a todo el mundo. Esta joven de 16 años que fue encontrada sin vida de sangrada en el baño de su casa después de regresar de un paseo en el que salió con uno de sus profesores y sus amigas. Ahora recientemente han salido muchas cosas que la gente está murmurando. Una de ellas decían que ella tenía una relación ya con este señor y que estaba embarazada. Pues recientemente se ha revelado que en la autopsia que ella no estaba embarazada, que su útero estaba totalmente vacío y que ella no tenía ninguna relación con este hombre. Incluso también se dijo en algún momento una de sus profesoras fue testigo de que ella le contó que se sentía muy incómoda con un maestro. Al parecer esta niña no le gustaba para nada el comportamiento que tendría este docente. Pero la gran incógnita que se hacen muchos es entonces ella porque aceptó ir a este paseo sabiendo que iba a ir a este señor donde pues ya sabía que se sentía incómoda con él y no sabría qué intenciones tenía al invitarla a este viaje. Hay muchas incógnitas al respecto. Toca esperar cómo se va desarrollando este caso y poco a poco les estaré dando más información. Pero lo cierto es que ella no estaba embarazada, no tenía ningún tipo de relación con este señor.